¡Uh! Puede estar close este game, ¿eh? Ya te voy a terminar de comer Eh, colega No será posible que el pavo Haya pausado él Para irse, pero cuando ha visto que De repente el game se ha pausado, ¿era yo? El que ha pausado O directamente ha dicho, me voy No juego contra este pavo, bueno, ya que sé, voy a empezar Mi blue Aunque sea ¡Uh! ¡Huge! Nice Ha volvido, ha volvido, ahora es cuando me meto unas palizas Se va carajo el Ratu Perfect Y digo, vaya Porque han vuelto No ha frenado el Ratu Perfect Tío O sea, no te invado porque has venido tarde Y vienes tú a invadir ahora ¡Hijo de la gran puta! La suda Esto me lo he llevado yo Qué vergüenza tiene la gente, tío Así como sube la gente a GM, ¿no? Vale, vale No te preocupes, mi loco No te preocupes, mi loco Qué poca vergüenza, tío De verdad, ¿eh? Qué poca vergüenza, tío En fin De encima el grupo se me ha caído uno de vida, eh, cabrón También te digo que es mala suerte, cojones He intentado salir para que no lo atraco con el 2 Pero me he comido una mierda Pero bueno, luego le hemos invadido 2 Y le hemos humillado el early Que era la idea Ha pillado un Golden Bow bastante raro Voy a hacerse un trans ¡Hijo de la granja! No sé si, me he aprobado una god Entré en comercial algunos segundos Que el pavo se ha ido a FK En mi pausa ha tardado en volver Lo suyo y pensaba que se había ido a FK Y digo, bueno, me voy a hacer el blue O sea, me iba a quedar aquí en tier 2 Para no farmear en caso de que volviera Y si no, pues FK y ya está Y el pavo abría a invadirme, tío Otro rollo Está ahí está trabajando que había reportado a un jugador Y al toque lo banearon Lo dudo, pero Pero bien, bien, que trabajen Y el pavo Quiero entrar en esta parte Deja ¡Gracias! Ha tenido suerte el DR Ok ¿Mute? ¿Estoy muteado? No Por los mientes, tío Ah, que le he mutado a él Sí, yo creo que es por culo Encima lo va de buenas, ¿sabes? Tío, has pausado, muchas gracias, tío He pausado para comer Eso va a empezar ¿Hubiese pausado si te hubiese ido a FK? Sí Porque si no, no saco vídeo Y me aburro Si no juego No me he quedado 10 minutos en queue Para que te vayas a FK Ya te digo yo que no Y... Y va a ir bien mal, tío De traca, vamos En fin, le sacamos bastante pasta No te vas a correr hasta el final de la partida Es una Kale Vale Vamos a pedir un contacto No es muy listo Ya de primeras ¿Por qué no estoy viendo animación de baqueo? ¿Eso es que nació ayer eso? No es muy listo Como más Diablo, que choqueada Perdón ¡Qué enfadado este game, tío! En fin ¿Muevo los minions? ¡Sí! 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 Pues si ya vamos a la partida, que me quiero ir de aquí ya. ¿ Le cuido le ganó a Kali? Si juegas igual le alguien que yo si. ¡Suscríbete! La verdad que la Toxic esa me está jodiendo, ¿eh? No tengo ataque speed, cabrón ¡Vaya hostias, cabrón! ¡Joder! ¿Cómo se ha notado el red, tú? ¿Qué coño da el red, hermano? Solo power ¡Más 15! ¡Pero si tenía más de lo que yo! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.